Hola que tal mis amigos mi nombre es Genesis, el día de hoy les traigo nuevamente en si la continuación de Lirinneimer 2 Si bien recuerdan en el último capítulo nos habíamos quedado aquí en este escenario En si ahorita tenemos que desbloquear esa puerta de abajo dándole al botón con un objeto que no se vaya a romper Abajo había un frasco, sin embargo si lo tiramos se rompe En si es por lo cual he decidido subir hasta acá arriba para poder encontrar algo Que aquí a simple vista pues nos damos cuenta que es este frasco el que necesitamos Ya que contiene algo que nos puede servir En si en el capítulo anterior nos habían secuestrado a nuestra amiga Six También tenemos que rescatarla También nos hemos dado cuenta que parece ser que el enemigo principal de este escenario es la maestra Que ahí se encuentra Vaya, bueno ya no la encontramos nuevamente Muy rápido Pero yo creo que eso está espectacular Quiere decir que probablemente ya vamos a salir de este escenario, de la escuela De lo que he aprendido este juego es que es muy lineal Siempre es de ir avanzando hacia adelante, en este caso hacia la derecha Ahí veo que hay una puerta Vamos a esperar a ver que hace Si es que la abre O si hay algún acertico aquí Que por lo que veo es una maestra en si de biología Porque hay ranas diseccionadas Bueno hay ranas y hay una ilustración de De como diseccionarla aparentemente Bueno vamos a avanzar No sé si la puerta se pueda Ok, no, por la puerta no es Por la puerta no es Oh diosito mío Oh rayos Ok, creo que no va a ser muy sencillo Creo que tenemos que pasar por arriba Pero tenemos que irnos hacia Coño, no estaba haciendo ruido Tenemos que irnos quietecitos Pero no sé por qué nos escuchó ¿Por qué me escuchó? No sé si de repente fue porque me paré Bueno Vamos a intentarlo nuevamente What the fuck What the fuck Oye, no puede ser eso posible ¿Será que esas tablas levantadas Regina? A ver No, no resina Ok, creo que esta vez no se dio cuenta Vamos a subir Igual que Uy, ayay Eso nos hubiera costado si nos hubiéramos caído Vamos así Quedito Apúrate, apúrate, apúrate No sé si ese maniquí Sea de mentira O sea un cuerpo De verdad Porque Miro que en esos frascos Hay un montonal de órganos Por eso hay un pie ahí ¿Hay un pie? What the fuck Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis dedos No sé Amigos, pero yo le miro seis dedos A ese pie Oh, diosito Ok, mínimo no se dio cuenta Pero hay Ahí va de nuez De lo que me gusta en este juego Es de que en los momentos de tensión El control empieza a temblar Uy No se dio cuenta Pensé que se iba a dar cuenta Vamos a guardar aquí un momento Si es que Ok, ok Muy bien, muy bien Vamos a guardar aquí Vamos a esperar que hace Ok, creo que ahí Uy, no se dio cuenta Ok Hay que Subir por aquí Tenemos que ir a rescatar A nuestra amiga En sí Que lo Que ya lo pensé Y lo más probable Es de que sí sea Six Porque No se nos ha unido Ningún Niño más Solamente que Me pregunto ¿Cuándo es que Va a conseguir su Impermeable? Si es que lo consigue Bueno Yo creo que Nos tenemos que deshacer de Oh Uy Ok Ok, hay una trampa Entonces vamos a llamar la atención Mejor de ellos Uy Caramba Ok Ahí viene otro Ok Sí Ey, no lo suertes Ey, ya el martir Está buggeado Ahí está Ahí está No, creo que es la hora De la venganza Tómala A ver A ver tú Te voy a quedarme Aca Muy bien Vamos bien Vamos bien Allá yo vi Muy bien No sé si hay una trampa aquí Lo voy a agachar Lo voy a agachar por este caso Ya Uy ¿Qué tenéis mis amigas? Ven carajo Vamos A Bájaro Uy Pobrecita Sig Oye ¿Estás viva? Ay Pobrecita Quién sabe Qué le hubieran hecho Ay Pobrecita Vente Vámonos Hay que irnos de aquí Ayúdame Oh La música cambió De repente No sé si ya nos Escapamos De este Mapa Pero Bueno Aquí Oh Ahí hay Una polea A ver Vamos a levantarla Para ver qué pasa Supongo que Sigue del piano Ok A lo mejor Lo tenemos que dejar caer Vamos a ver Bueno Se cayó solo ¿Será por acá? ¿Se podrá escalar? Oh Es como la madera Ahí está ¿Y la Six? Uy Ay Ay Pensé que Ya se había muerto No aparecía Ok Tiene una llave Tiene una llave Ah Ok 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 Está sencillo Ahí está Uy Bueno A lo mejor No 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 le doy Dale Ah ok Ok Creo que se puede levantar Ahí está Sí Ok Este fue sencillo Quien sabe Lo que nos prepara En los otros escenarios Vamos a avanzar Alguien se ha tocado el piano Vamos a levantarle What the fuck Nunca había hecho eso la Six Se escuchó de repente una Una aura Una musiquita así Tenebrosa De hecho Se sigue escuchando A ver Este cajón No sé amigos Pero eso no No me dio Buena pinta de ella Porque nunca había Bueno Pues está bien A lo mejor está bien enojado Por lo que le hicieron También ¿Verdad? Puede ser Quien sabe A ver Que pasa más adelante Con ella Ok Allá hay una Ok A ver Por acá No Esta es Uy Ok El signo Me va a ayudar Ah ok 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 Tíralo Para que la Six Venga también Está buena la música Toca bien Quien esté tocando Es la maestra A lo mejor se está tomando Su descansito Ok Ok Ahí hay una polea Creo que hay que darle Para que se baje Para que no nos descubra Como en el laboratorio Y como sube Ok ok Creo que tenemos que mover el carrito, amigos Uy, ok, sí, sí, sí Sí lo puede, sí lo puede Qué chiste que no se ha dado cuenta Que estoy aquí, ¿eh? Bueno, que estamos aquí ¡Avancha! ¡Ay, córrese! ¡Córrese! 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 ¡Ah, caramba! ¡Ay, no, no! ¡Córrese! ¡Córrese! ¡Cómo es eso! ¡Ay, no, mamá! ¡Cómo es la pata! ¡Córrese! 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 ¡Córrese, córrese! ¡Ay! Caramba Ay, no puede ser Ay, pensé que me iba a morder Pensé que me iba a alcanzar Ay, bueno Bueno, supongo que Ahora sí, ya salimos De este escenario No sé si hay algo más acá No, tal vez no Ok, vamos a ver A dónde más nos lleva el mapa Ok, creo que por ahí no se puede Ok, una abertura ¿Se podrá escalar? Tampoco Creo que acá hay camino Vamos a la derecha como siempre Ok, hay una tabla Vamos No manches En serio que este mundo Está bien, bien extraño Porque, o sea No manches ¿Qué onda con esa falla de San Andrés? ¿Es un abismo? No sé amigos, está bien, bien raro Todavía no sé muy bien Qué Está pasando aquí Espero que pronto lo podamos Descubrir Creo que hay que saltar Por el tejido Y sigue Habiendo Personas Bueno Rompa tirada Eso Está muy extraño También Aquí hay unos carteles Parecía una especie De antena De radio Supongo que Los dibujos En este juego Ok Creo que hay que mover esto Va a ser la pista Ok, ok Se tiene Ah, ok, ok Se tiene que cerrar Ok, ahora sí Ok Ok, hay que saltar hasta allá Es un tiro Un salto Bastante largo Vamos a intentarlo otra vez Ahí está Eso Se me mira todo este escenario Y Está bien raro Está Bien apocalíptico Pero Se mira como que Hay O sea, hay mucha basura Uy, no No mames El barquito de Georgie Capaz que salga El El payaso Del alcalde Uh A ver Nah, no creo Lo vamos a dejar aquí A ver, tíralo No, no pasa nada Ok, aquí hay una Entrada Acá Aquí hay una puerta Vaya, 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 vaya Amigos Ok Bueno Sin duda Pues es Six Aunque se me hizo muy extraño Que agarrara así nomás Al abrigo En sí Como les había dicho En el primer Capítulo de este juego En sí se conoce Que Es una precuela Del Del primer juego De Little Nightmare Donde El protagonista Es la Six No Momo Como lo estamos Siendo En este juego Pero Creo que va a ser Muy interesante Saber Cómo es que Cómo se relaciona Este Con el primer juego Yo creo que también Voy a traer El El otro juego Al canal Para que esté La historia Completa Ok Esa Ok Creo que se puede Tombar Ok Esas Cositas Solamente se pueden Levantar de dos Necesitamos la ayuda De Six Vaya No sé Este juego Se me hace Que tiene Mucho misterio Está muy Misterioso Ok Creo que estamos Entrando A un edificio Nuevo A lo mejor Ya es Otro escenario Puede ser Que sí Vamos a avanzar Un poco más Hay camas Hay rejas Tal vez Un manicomio Uy Quién sabe Si esa cosa Estaba muerta O viva Esperemos Que esté Bien Muerta Ok Vamos 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 Uy Caramba ¿Qué Pido En este mundo Todo es un abismo Aquí o qué Agárrate Agárrate Bien Vamos Vamos No te caigas Si no te Destripas Cuando caes Ay Espero que no Sea un escenario Donde tengamos Que saltar Mucho Aunque tengamos Que subir Bastante Bastante Uy Agárrate Agárrate Muy bien Ok Bueno Bueno sin duda Ya estamos En un nuevo Escenario Amigos Parece ser Ya sea un hospital Un manicomio Por las Por las rejas No creo que en un hospital Haya rejas Entonces a lo mejor Es un Bueno si Un manicomio A ver esta puerta Uy Ayúdame Ponte aquí Ay Creo que no Ah Ok ok A lo mejor Se puede sacar esto Vamos a ver Que pasa Si lo ponemos En el otro Nos hace tan largo Con que alumbrar De hecho No tenemos Ningún ítem Uy no Uy Uy Se cae Se cae Esa cosa Se cae Métese Ayúdame Madre mía Hubiéramos colgado Los tenis Ok vamos Vamos Uy A ver si se Como que se atasca Camina lento Oh mira Uy Ahí está Creo que se me cumplió El deseo Mira Ahí hay un ojo Creo que es el ojo Que está en la televisión Cada vez que nos metemos A ella Vamos a ver Que más hay aquí Uy 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 Que pedo Ay Diosito Mío Yo dije No manches Va a aparecer Algo Ah Que es eso Uy Uy Se nos metió O que No sé Que haya sido Eso Aquí estaría muy bien Que aparecieran Los monstruos Como Los que salen En el juego De Silent Hill Que están todos Deformes Bueno o sea Que no sé Empezaran a perseguir Muchos Ok Vamos por acá Bueno Ahí Hay otro Algo Otro botón Necesitamos buscar algo Con que presionarlo Map A lo mejor Las vendas ¿Hay alguien ahí? Map Tampoco Pudiera ser Que la máquina Nos dé algo Ok Ahí está Me estoy Desintegrando ¿Se podrá apagar Esta vez? Ok Tenemos que ajustar Aquí Eso Tiene mala señal Esa cosa Vamos Es la puerta Del principio ¿Podrá ser Que la podamos Abrir? No 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 Ok ¿Quién sabe Si hubiera sido Bueno Si la hubiéramos Abierto o no Pero supongo Que nos estaba Chupando esa cosa Si no Pues Six No nos hubiera Sacado Creo Tío Esta cosa Si es un manicomio Pero Eso no se mueve Puede ser A lo mejor Serán maniquíes O algo O simplemente Ya están muertos Vamos Vamos a explorar Un poquito Más Amigos No No manches Les hace falta Tragar estos Ok amigos Yo creo que En esta ocasión Lo vamos a dejar Hasta aquí Ya que hemos entrado En un nuevo Escenario No se que nos podamos Encontrar En esta En esta ocasión Veo que Creo que Los dibujos Va a ser Algo Clave Ahí se mira que hay Un señor Con Sombrero El ojo Eso Es la espiral Como control mental Esa cosa Es un fantasma Quien sabe Que significa Pero bueno amigos La vamos a dejar Hasta aquí El día de hoy Les recuerdo Mi nombre es Genesis Si les ha gustado Este video Suscríbanse Y denle A la campanita Nos estamos viendo Hasta la próxima No se Gracias.